María del Socorro, Licea Estrella, de 60 años, nos llama del Estado de México. Le quiero mandar un saludo a mi cuñada, Socorro López Hernández, de 68 años, que está en Los Ángeles, California. Ella me hizo una encomienda, que fue de por favor preguntarles que desde cuándo ya iba a poderlos ver por Internet, porque ella los sintoniza desde allá. Igual ver si le pueden decir al aire para que ella los escuche y esté enterada. Muchas gracias. Tienen que abrir la página, martinezserrano.com. Aparece la fotografía de todo el equipo, y arriba de la fotografía, en una de las ventanitas, dice En Vivo. De enter ahí. Zaira Benítez. A ver Héctor, díganos su secreto. ¿Cómo le hace paralizar su rostro? No se le notan arrugas, se ve muy bien. ¿Será que nunca me río? No. O no te ríes nunca, o te ríes demasiado. Sí. Una sonrisa siempre, ¿no? Sí. Para el perro, para el gato, para tu familia, para quienes conoces. Yo creo que más bien es eso. El que se tiene una vida plena, sin amarguras. Las amarguras sí se ven en la cara. Sí, aparecen. Sí. Sí. Y quien tiene plenitud en todo lo que vive todos los días, no tiene necesidad de arrugas. No se me olvida que yo conocí a un cantante, se llamaba David Lama. ¿Tiene algunos éxitos que grabó y que siguen incluyéndose en música de su tiempo? Muy conocidos los éxitos de David Lama. Sí, claro, algunos. Sí. Y la última vez que lo vi le dije, oye David, estás muy gordo. ¿Cómo? Y me contestó, así no se me notan las arrugas. Y que se muere. Sí. ¿Cómo? Yo creo que había engordado tanto. ¿Cómo? Que no cuidó su corazón. ¿Cómo? Ella es Ariadna. Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más, nada más pa' los toreros. Por fuera del redondel, por cierto de piedras hechos, sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla enjugar sus lágrimas de torero. Con su muletilla enjugar sus lágrimas de torero. La noche caía en silencio, la luna cuelga, cuelga y a lejos se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo. Y rumbo hacia los corrales se ve un chiquillo que va de suelto. Él quiere torear un toro, su pita pone por precio. Silencio, silencio, silencio. Los caporales están durmiendo Los toros, los toros en los corrales andan inquietos Un capote en la noche A la luna De la luna quiere tu vida Silencio 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 asesino, ojalá y te lleve el diablo, silencio. Dios, los caporales están llorando. Permítame. El final debe ser más españolizado, y el silencio debe ser más largo, más ancho, más profundo, más duradero. A ver, a ver. Silencio. Dios, los caporales están llorando. No, más gitano, más flamenco, ese final. No tan largo, sino ejecutado, ¿no? Sí. A la torera. Sí, es que tiene que ser más juego en su voz para que parezca más. Sí, sí, sí. Tonadillera, cantaora. Algo así entonces sería así. A ver, a ver, a ver, otra vez. Oye nomás qué guitarra te está acompañando. Silencio. 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 Filencio. Silencio. 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 Mail. Garrando una canción vieja, pues tienes que darle tu propio sello, porque ya se cantó y se cantó muy decorosamente. Rafael y Lola Beltrán tienen una versión distinta y es la misma. Sí, fíjate, yo iba a decir lo mismo, Lola lo hace éxito rotundo y lo maneja a su antojo. Empieza muy suave y de repente en donde tiene coraje le da el coraje, pero Rafael... Se transforma en todo momento y cuando usa hasta el manto es genial ver, es la primera vez que yo veo a un hombre manejar como debería una mujer manejar esa canción. Y da los largos como gusta, él sin oírse tan largo, no, realmente le pone mucho sentimiento, mucho sentir. Gitanerías. Jondo, como dicen ellos, muy jondo. Sí, porque este huapango habla de una cosa que tiene una esencia muy española, a pesar de que es una canción mexicana. Que se puede transformar, es una canción ranchera mexicana y puede ser no solo huapango, sino canción flamenca. Pero ese canto como españolao, es bien difícil. Bueno, yo a veces he puesto atención un poquito, pero juega mucho con los matices de las voces y sube y baja. ¿Verdad tú? Es un poquito gritado, ¿no? Depende. Sí, sube, no gritar, sino que sube. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, por qué? Le haría así, no sé. Silencio. Los caporales muestran. Están yo, llorando. Ni Shakira. Esta es allá donde mataron a los mexicanos que andaban de turistas. Ah, egipcias. Sí, frente a las pirámides. Pero, pero, fíjate. Pero es que ahí es donde se ve la influencia que tuvieron los árabes ahí en España. Sí, claro. Todo eso que les le dieron, ¿no? Boros. Tuvo una dominación de ocho años, tuvieron. No, de siglos. De ocho siglos, perdón. Pero, pero fíjate, Héctor, algo que, que los que cantan deben aprender. La voz no le sale de la garganta a Mariana, no, la voz le sale de todo el cuerpo. Lo que hablábamos. La, la llena, la llena. Es, es impresionante cómo puede ella manejar la voz. La maneja desde abajo. Pues. Desde el esto, impresionante. Se lo hemos dicho aquí siempre. Sí, sí, sí. Tiene capacidades increíbles. Premendas. Cuando quiere. Claro que ahorita exageró, ¿no? Sí. Un poquito. Es la idea, ¿no? Pero sí, sí, de eso se trataba. Sí. De que mostrara eso que puede sacar Ariadna de sus interpretaciones. Oye, y el final, de veras, canta ahora. De veras, que sí se oye español. Le faltaron nomás los tacones. No, no, las... Castañuelas. Castañuelas. No, ella puede estar fácilmente en las saetas de Granadas o no. No, no, es en las fiestas religiosas de Semana Santa, ¿ha visto? Sí, sí. Ah, en el barrio. ¿Cómo se llama el barrio? Donde se venera la Virgen. No, no me acuerdo, Héctor. ¿Para qué te digo? El barrio andaluz. Sí, que es la Virgen de Cataluña. Maruf. ¿Qué? Sí, es en... ¿Cómo se llaman las Semanas Santas en...? ¿Semanas en...? ¿En Granada? No, no, no. Sevilla. 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 Josefina Delgado Solís. Mariana, mucho sabor. Ay, estás complaciendo a Héctor. Susana Ramírez Díaz, 78 años, de Benito Juárez. A mí nunca me ha gustado el canto de esta señorita Ariadna. Y con esta melodía del torero, hasta le temblaba la voz. Ah, pero ahí está Héctor haciéndola cantar. Sufro mucho cuando ella canta. No, no, no. Y no me gusta su voz. Genoveva García Sánchez, 65 años, en Ixtapalapa. La muchacha que está cantando ahorita, no sé por qué la contrataron. ¿Qué va de ahorita? A la niña que cantó. Lo hizo tan tierno. Y esta muchacha Ariadna es muy desafinada. Guadalupe Reyes Espinosa, 65 años, de Ciudad Neza. Héctor y Adela. ¿Edad? Si es tan buena, Mariana. ¿Qué hace ahí? ¿Cuál es? Ya hubiera triunfado. Y no más iría de visita. Permíteme. Este programa se escucha en muchos lugares. Tiene una audiencia muy superior a la mayoría de los programas. Oiga, ¿qué más quiere? Y gracias al internet nos escuchan en otros países. Este programa es tan importante como cualquiera que usted me mencione. Ya quisiera muchas voces excelentes que andan por ahí. Tener un escenario dos días de cada semana. ¿Y eso de que ya hubiera triunfado? Siempre triunfa. Cada vez que canta, triunfa. Claro, este programa es importante. Lo escucha muchísima gente. A lo mejor la persona que llama cree que lo hacen gratis.